Torete 498 sobre 1 Es de inseminación artificial El padre de él es Jamal Dovid Por parte de la madre Es nobre de Calciolandia Tiene 23 meses de edad Tiene 23 meses de edad Tiene 23 meses de edad Tiene 24 meses de edad Tiene 24 meses de edad Tiene 23 meses de edad ¡Gracias! 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 Torete 480 sobre 1 Tiene 23 meses de edad El padre de él es Bagdad de Brasilia ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo los palcos Novia 573 sobre 12 Padre de ella es Pestaño de Cubera Novia 608 sobre 2 Padre de ella es Jaguar de Gaviao Novia 573 sobre 2 Padre de ella es Pestaño de Cubera Novia 573 sobre 2 Padre de ella es Pestaño Novia 573 sobre 2 Padre de ella es Pestaño Novia 573 sobre 2 Padre de ella es Pestaño de Cubera Novia 573 sobre 2 Padre de ella es Pestaño de Cubera Novia 573 sobre 2